Aire, 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 aire. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡No hay tío! ¿Y dónde está? ¿Está bien? ¡Quédate quieto! ¡Claro! ¡Está bien! 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 ¡ Estaba bien! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Paraón! ¡Arendón! ¡Ojo! ¡No! ¿no? 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 No hay agua ¿Quién me ve acá parado en el medio? Ah, ese Matías. Y pasaste a la altura de mi cabeza. ¿Quieres bajar? Te lo atajo, eh. Oh, subí, 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 subí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No tengo nada! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dale, dale que sigo! ¡Dale que sigo! ¡Aca en el piso! ¡Cayó, cayó! ¡Bat! ¡Aca en el piso! ¡Pero venía de Trump al piso! ¡Cortá! ¡Cortá! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!